La idea ahora que estamos haciendo aquí es los casos de estudio dirigimos con adaptadores locales el código que nosotros programamos y colocamos ahí la teoría de Redman que es básicamente un plugin que carga una ejecución, ¿verdad? Ahora la idea es tratar de defender un poco el soporte, que ya está funcionando pero no lamentablemente, que es una necesidad que mencioné a adaptadores que son para servicios de los cuales obtener solamente el URL y tener los parámetros que tenés que pasar y registrar esa plataforma y ya está La idea es tratar de que el objetivo sería que en el futuro sea así si vos tenés nomás el URL del adaptador y sabés que tenés que llamar a ese URL y contarle el parámetro y ya está ese es el objetivo final ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el tiempo registrante que firmaba el proyecto? El proyecto originalmente se planteaba como 3 años y ahora está terminando el primer año el primer año en el proyecto se acaban de hacer la primera versión del libro que es un empleado y que no, 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 no y todavía se quedan viviendo me quedan los años y según vos Ustedes conversaron con nosotros con otro proyecto ¿Cuál era el talatillo al tiempo para hacer el servicio Y yo creo que la arquitectura de Diego ahí se me tocó mal. Porque todavía hay muchas cosas que resumir ahí. Sobre todo a nivel de las ideas. Que hay muchas ideas acerca de los servicios. Y al comienzo, cuando yo llegué recién, como que tenían una idea, una arquitectura. Y cuando yo vine, ya esa arquitectura había cambiado. Un gran idea, ¿verdad? Todavía estaban desarrollando muchas ideas. Lo único que ya está es el soporte bajo. Y todavía, obviamente, todavía hay que mejorar la actividad. Tenemos que, a nivel tecnológico, tenemos que mejorar mejor la calidad. ¿Por qué no se ha planeado en una forma determinada? ¿Usted puede explicar un poco más sobre este color? Un poco más sobre el color que ya está en la boca, y el color que ya está en la boca. ¿Y qué es lo que ya está en la boca? ¿No se puede explicar? ¿No se puede explicar? Gracias.